Desde que era muy pequeño, me enseñaron que decir palabrotas estaba muy mal. Yo decía muchas palabrotas y por eso mi madre se enfadaba y me mandaba a la silla de pensar. Aunque casi nunca entendía qué querían decir esas groserías. Yo jugaba en un equipo de fútbol, como algunos niños también las decían. Llegué a pensar que hablar así era estar a la moda, así que decidí ser como ellos. Hasta que un día comprendí que mi mamá tenía razón y lo descubrí cuando empecé a ver las consecuencias. En el colegio los maestros me castigaban sin recreo o me hacían escribir cien veces no volveré a decir palabrotas. Cada vez tenía menos amigos, ya que muchos pensaban que era un mal educado. ¿Qué será de mí si no dejo de decir palabrotas? pensé. Cuando pronunciaba aquellas palabras malsonantes, estaba faltándole el respeto a los demás. Por lo tanto, debía dejar de hacerlo. Decir palabrotas no me hacía ser tan guay como pensaba. Me di cuenta que las decía sobre todo cuando estaba enfadado. Por eso empecé a contar hasta diez cada vez que me venían las ganas de decirlas. Y busqué otras palabras con las que pudiera expresar mis sentimientos sin tener que ofender a los demás. Afortunadamente, dejé de decirlas. Y conseguí que los demás se sintieran a gusto conmigo. Ahora sí que soy un tío guay.